¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World Evolution 2 Estamos hoy, como habéis podido ver ya, con el increíble dinosaurio Sucomimus Vamos a ir a sacar a este dinosaurio, ¿vale? El imitador de cocodrilos Porque, bueno, aparte de que es uno de mis dinosaurios preferidos Es un dinosaurio bastante curioso, porque como su nombre bien indica Es, bueno, pues un dinosaurio que dice que imita a los cocodrilos, ¿no? A ver si alguien sabe en los comentarios por qué le pusieron este nombre A ver por qué imita a los cocodrilos Porque se parece en su morro, en su cabeza O porque igual hacía un comportamiento parecido Yo quiero que me lo dejéis en los comentarios, ¿vale? A ver si lo sabéis Bueno, aquí tenemos a uno de los Baryonyx, madre mía, comiendo Y, de hecho, a los Sucomimus, ¿vale? Los vamos a mezclar con este Baryonyx de aquí ¿Por qué lo vamos a mezclar? Pues porque, como os digo, este parque es pequeñito Y necesitamos tener especies compartidas, ojo Plesiosaurus, está contento El pobre Plesiosaurus, ¿eh? Que está solo Ahí, que está todo solo el bicho Madre mía Entonces, como os digo, ¿vale? Nosotros lo que necesitamos ahora mismo es hacer un recinto, ¿vale? Mezclado con dinosaurios Entonces va a estar, yo creo que, bastante bien Dejadme, como os digo, en los comentarios a ver por qué creéis que se llama así el Sucomimus Sucomimus, imitador de cocodrilo A ver, vamos a poner dos de estos Bueno, yo creo que aquí ya tenemos todo el ADN del Sucomimus, si no me equivoco, ¿verdad? Vale, nos faltaría Voy a poner este de cuatro y vamos a poner un coprolito de estos Bueno, voy a poner a este, al... ¿Cómo se llama? Fósiles de artrópodos, bueno Voy a poner este, ¿vale? Para que nos dé algo de pasta Así, bueno, pues tenemos mejor Extracciones más rápidas Voy a poner esto, que van a ir bastante más rapidito Y creo que voy a poner a descansar a estos dos de aquí Descansar y descansar Vale, voy a ver también qué otros fósiles puedo poner a buscar Eh... Bueno, Sucomimus todavía puedo buscar Personal ocupado A ver, luego tengo compi y demás Que de los compis ya lo tengo todo completo Eh... Podría ir a por el Proceratosaurus Podría ir a por el Dimorphodonco, el Ophisis Nasutoceratops Es gracioso porque también hay dinosaurios herbívoros aquí, ¿no? Y que ponía que teníamos que crear Un parque enteramente de dinosaurios carnívoros Pero bueno Uff, tenemos aquí al rey, ¿eh? Al rey de los dinosaurios Al Tiranosaurus Rex La verdad es que quiero... Mirad, podemos ir sacando Velociraptores también Eh... La verdad es que quiero ir sacando Tiranosaurus Rex también Pero... ¿Dónde está? Lo de... Extracciones más rápidas O sea, lo de... Ah, igual lo he puesto... Y no me he dado cuenta Lo he puesto a descansar Y no me he dado cuenta Bueno, pues sin más Eh... Como os digo Dentro de nada Quiero traer también al Tiranosaurus Rex Pero lo voy a traer con un toque mejorado, ¿vale? Lo vamos a poner En plan Tiranosaurus Rex Tigre Literalmente Eh... Está volviendo ahora Justo Igual es que hasta que no se pose el helicóptero No está el... El científico Vamos a ver si está ahora No Pues no sé de dónde leches lo estoy Yo creo que lo habré puesto a descansar O algo así Si no Entonces Bueno, pues vamos a acelerar Para que vaya rápidamente Sacándolo de nuestros Sucomimus Y vamos a ver En principio este dinosaurio Necesita tres compañeros ¿Vale? O sea, necesita Otros dos Sucomimus Aparte del principal que pongamos Para poder estar contento Así que veremos a ver Sí, yo con esto ya lo hemos conseguido entero Así que genial Ponemos a nuestro científico Destracciones más rápidas Ahora sí que está el de expediciones Igual es que lo he puesto el de... Lo habré puesto el de expediciones más rápidas Igual Sé que yo soy así de listo Bien, vamos a poner a estos dos ¿Vale? Y así luego los ponemos a... A descansar De hecho, es una pena porque... Bueno, voy a usar a la científica esa Porque todavía nos deja Un punto más para estar descontenta Y... Porque lo vamos a usar para sintetizar ¿Vale? Y aquí tenemos al anterior dinosaurio Por cierto Que fue el Tilosaurus Trajimos a este increíble bicho Y se empezó a comer A todos los dinosaurios que estaban por aquí De hecho... Luchando o cazando Es que no sé por qué sale lo de la foto Todo el rato ahí O sea, es en plan de... ¿Qué pasa? Que me están diciendo Que le tengo que sacar una foto a este bicho Y con eso ya lo consigo Ojo Voy a reabastecer el combustible Toda la leche, ¿eh? Lo del tema del... De la mecánica esta rara Que ahora tenemos que en plan Reabastecer combustible Y cosas así Es bastante increíble Pero bueno Vamos a buscar entonces A nuestro imitador de cocodrilos Que por cierto Yo creo que ya os lo puedo decir Se le llama imitador de cocodrilos Básicamente porque... Voy a ponerlo... A ver si lo puedo poner En plan azul Lo voy a poner así verdecito Y lo voy a poner rayado Esto sería pasta de menta, ¿eh? El patrón pasta de menta Eh... Patrón en blanco A ver, estaría chulo Ponerlo con rayas negras, ¿no? Yo creo que estaría muy chulo Vamos a modificar ahora esto Para que no nos salga sediento Y obviamente vamos a necesitarlo Muy sociable Lo vamos a necesitar sociable y tolerante Así que veremos a ver En principio Estos son los buenos O sea, el genoma que tengo que intentar buscar Es esto Tolerante Y sociable Lo de sociable igual me importa menos, ¿vale? Y podríamos ponerle uno más en tolerante Esta modificación genética Incrementa la... Está dispuesto a tolerar Además de la probabilidad de atacar A los equipos de guardas Igual... Igual le voy a poner un 25% de tolerante Y vamos a poner todo lo que podamos aquí, ¿eh? Ensociable Igual prefiero que sean sociables Sí Prefiero que sean sociables, ¿vale? Porque así no se atacan entre ellos Que eso va a ser bastante bueno Vale, entonces Vamos a poner a las síntesis más baratas Y tenemos que poner también... A este Y tendremos que poner a este también Obviamente Muy bien Pues nada Lo demás tendríamos que poner entonces Lo bueno de las síntesis más baratas Obviamente es que gastamos menos dinero, ¿no? En los dinosaurios Eso está claro Vale, esta se está sintetizando Voy a poner a este también para que vaya Al de expediciones más rápidas también Lo voy a poner para que... Se ponga tranquilamente Y ya estaríamos Muy bien Bueno, pues los sucomimus necesitan arena ¿Vale? Necesitan bastante arena Entonces De hecho yo creo que la última vez que les puse La mitad no Pero prácticamente todo el recinto era arena Si no me equivoco Así que vamos a ponerles... Así bastante arena Voy a dejar esta parte con hierba sin más Este está contento, ¿verdad? Le da igual que haya arena Que haya... Que haya cualquier cosa aquí Colación Pescado, bosque Este lo que le importa son las rocas y el bosque Así que sin más Vale, luego los sucomimus Los que los voy a ir... Voy a ir poniéndolos por aquí ¿Vale? O sea, voy a poner uno aquí Otro aquí Y otro aquí probablemente Para que vayan... Eh... Como acostumbrándose Y mirándose... Bueno, mirando bien todo el... Ahí está Muy bien Ya te puedes ir Justo estaba ese... Ese pobre... Picho sin... Sin pillar Vamos a ver entonces Tenemos un índice de alojamiento del 93% O sea Quiere decir eso que necesitamos otro hotel probablemente Eh... Esperaría un poquitín, ¿vale? A crear más hoteles Porque probablemente... Necesite por aquí De hecho... Lo más probable es que cree por aquí alguna especie de zona también De... De tranquilidad, ¿vale? O sea, de visitantes Y ponga por aquí más recintos Pero eso ya será para los siguientes capítulos probablemente Muy bien Eh... Teníamos ya hecho... No sé que he visto que teníamos hecho Ah, los descansos Perfecto, perfecto Vamos a ir mandando entonces mientras Alguna expedición como os decía aquí para los velociraptores Expediciones más rápidas Y vamos a poner estos dos para que sea súper rápido Ahí está Luego iremos a la siguiente expedición Bueno, dependiendo de los bichos que salgan Ahí está Ya tenemos el sucomimus Y vamos a seleccionar los huevos Oh, este es agresivo A ver, este es perfecto Por ejemplo, es sociable, ¿vale? Pero es que me parece increíble Que no me hayan podido salir dos sucomimus Como yo quiero, ¿eh? Bueno, voy a ir seleccionando este huevo Vamos a ir incubándolo Y voy a ir también seleccionando Mirad, este lo puedo poner Y... Podría poner... Mmm... Voy a ir poniendo este, ¿vale? Y voy a hacer que se vayan incubando Y mientras voy a ir sintetizando otro dinosaurio Como os digo, a ver, lo que necesitamos Ahí está La población mínima es de tres Así que necesitamos sacar por lo menos Otros dos dinosaurios que sean sociables, ¿vale? Así que voy a poner a mi científica a descansar Y en cuanto ya tengamos a los sucomimus preparados para salir Volvemos Así que... Ahora estamos Bueno, pues ya tenemos a nuestros sucomimus preparados Ya tengo seleccionados, ¿vale? Uno de cada En esta última La verdad es que he tenido más suelta Y me han salido dos Ya directamente Pero bueno Como son tres los que nos necesitamos, ¿vale? Vamos a ir soltándolos Porque quiero que veáis Ya que hay una sorpresita Entre los sucomimus Aparte de que este es el patrón principal Que hemos elegido Quiero que veáis Porque he elegido también Otro patrón secundario Ahí está la respuesta Ahí está la respuesta Bueno, ahora viene el segundo sucomimus Que es exactamente igual Vamos a asegurarnos Que no añada a su dieta Unos animales con dos patas Con camisetas de coleccionista Y bueno, quiero que veáis ahora Al tercer sucomimus Porque creo que este es el más... No sé cómo decirlo Es el más... Tradicional O sea, este es un sucomimus Que es muy parecido al sucomimus Que ya teníamos En Jurassic World Evolution En el primero, ¿no? Vamos a ir a dormir entonces A todos estos dinosaurios Los vamos a trasladar A su nuevo bioma Y vamos a ver Qué tal se portan Con el Baryonyx Oh my god Ya me han robado, tío No sé si lo estáis viendo Pero bueno Cuando hemos empezado A incubar los sucomimus Bueno, pues por alguna razón Han cogido Y han venido unos tíos Y han dicho Eh... Madre mía, tío Y estos dos están heridos Con laceración O sea, no me lo puedo creer, ¿eh? Han venido unos tíos Y dicen Bueno, pues por mis narices Me tienes que dar un huevo De sucomimus Para poder comérmelo O sea, literal, ¿eh? Se querían comer los huevos De sucomimus Y... Y nada Les he dicho que no Y dice Pero bueno Pues puede ser que te saboteen Y ya van dos veces Que me han saboteado Una Se han puesto a protestar Que yo no he visto ningún protestante La verdad Por aquí, por el parque Eh... Y la segunda Pues ya habéis visto Robo Que no sé exactamente Lo que me han robado Si fósiles O... O algo de dinero No me he fijado la verdad Pero bueno Es lo que tiene Me da igual En realidad me da un poco igual Ya tenemos a los sucomimus Entonces vamos a ver A ir poniéndolos Como os decía, ¿vale? Separaditos Vamos a poner uno aquí Otro por aquí Ahí está Y vamos a poner el tercero Aquí Muy bien ¿Por qué los hemos puesto así Tan separaditos? Para que abarquen Un terreno mucho más grande ¿Vale? Y así luego en cuanto ¡Hala! Qué bien Justo cuando he dormido Uno de los Carnotaurus Ha aprovechado el Mayungasaurus Y se lo ha comido Qué bien Qué bien, de verdad Bueno, pues vamos a elegir A ver, lo primero Vamos a poner otros dos Carnotaurus ¿Vale? A incubar Bueno, veremos a ver Cuántos Carnotaurus salen bien Si me salen bien Un par de Carnotaurus Hay que sean buenos Eh, quizás deje a A los demás Carnotaurus O sea, quizás quite a este ¿Vale? Lo voy a ir curando de momento Ahí está A ver, vamos a poner este y este Perfecto Y voy a ir sintetizando entonces Un batch de Carnotaurus Eh Modificar genoma Creo que ya estaba modificado Si no me equivoco, ¿no? Sí Vamos a ponerle un color diferente Mmm Riolipompo Y vamos a poner Vamos a poner así, ¿no? Un poco extraño Ahí que sea verde y rojo a la vez Pero bueno Vale, entonces Vamos a poner a nuestras síntesis más baratas Y otro que sea bueno En... Voy a poner también al de extracciones Y a investigaciones, sí Y voy a ir mientras Es que ahora mismo no quiero No quiero forzar demasiado a los investigadores Porque como tenemos como el tema del sabotaje Tampoco quiero andar haciendo el tonto Como os digo Vale Y ahora veremos a ver lo que pasa Si... Pues eso, si... Si salen dos bichos buenos Si salen dos bichos buenos Pues ya está Vale, pues ya tenemos a nuestro primer Sucomimus En el recinto híbrido En el recinto... Ahí está Vamos a ponerlo En el recinto híbrido Bueno, que no es un recinto de híbrido Sino que es un recinto que está Eh... Oh my god Una pena que no se vea bien del todo Porque estaría... Estaría chulo, la verdad Se ha puesto a rugir al helicóptero, ¿no? Parece Bueno, de momento vamos a ver lo que les falta Entonces... Bueno, están contentos, eh Ojo Vale, les está subiendo Están perfectos Así que genial Como os decía, vale Necesitan bastante arena Arena tienen... Bueno, no necesitaban tanta, tanta, tanta Les voy a quitar algo Porque en realidad lo de la arena Tampoco es que me haga a mí mucha gracia Ahí está Voy a dejarles algo de arena, ¿vale? En algunos sitios Pero siguen contentos Bien Eso es lo que yo quería Oye, son chulos, eh Los Baryonics, la verdad A ver si los pillamos O sea, los Baryonics Los Sucomimus A ver si los pillamos comiendo aquí peces Que eso estaría bastante, bastante bien ¿Qué se va a poner? ¿A beber o algo? Se han actualizado los contratos Si quieres cambiar el contrato de enfoca Lo que me interesaría saber Es si estos también comerían cabras Si les pongo un alimentador de cabras O sea, presas no ponen que necesiten Mirad, creo que van a... Creo que van a interaccionar, eh Entre ellos A interactuar o... Interaccionar o como queráis llamarlo Creo que se le dice interactuar Pero bueno, vamos a ver lo que hacen Oh... Se quieren Es un poco raro, ¿no? Esto Oye, están bastante chulos, eh Están muy chulos Vamos a ver entonces Sí, como que se frotan los hocicos Un poquitín Oh... El amor De los dinosaurios Bueno, a ver Esto es obviamente cuando conseguimos Mucha socialización entre los... ¿Habéis visto que han hecho como una especie de... Han hecho como un... Una especie de asentimiento juntos Qué chulos, tío Me encanta cuando pasan estas cosas Cuando se les puede ver bien, ¿no? O sea, cuando... Cuando tenemos... Esto querría cambiarlo un poco Y digo que querría cambiarlo un poco Porque... Me fastidia, tío Que salgan justo O sea, si queréis ver a los Sugomimus ¿Sabes? Se puede ir perfectamente por el borde del mapa Ahí está Estos no me... No me molestan ni tanto Porque estos sí que es verdad Que cuando los tengo que ver O cualquier cosa Aunque bueno, estos también estarían bastante bien A ver Vamos a quitar esto Obviamente necesito ponerlo mejor A ver Editar vía Las vías tienen que ir mejor A ver Tú las vías las puedes meter por aquí Sin ningún tipo de problema Ahí está Que vengan Por el borde Que es por donde tienen que ir Así Para que no me anden molestando La vista de los dinosaurios Y en realidad Luego estas vías Eh... Van a conseguir lo que quieren O sea, van a seguir viendo Se van a seguir viendo los dinosaurios bien O sea, no hay ningún problema Lo único que no nos van a estar molestando a nosotros Es a la hora de Luego andar sacando fotos y demás ¿Veis? Porque Como básicamente está todo alejado O sea, estas por ejemplo Ahora ya no me van a molestar en nada Los recintos se ven mucho mejor Eh... Y estas Bueno, aparte de que el recinto está mucho mejor Se ven mucho mejor Tiene más sitio sin... Tiene más sitio sin... ¿Cómo se dice? Sin sombras, ¿vale? Mirad como pescan Vamos a verlo, ¿vale? A ver si lo puedo... Así Vale, esto es muy interesante Porque lo hacen algunas aves de hoy en día Que es simplemente abrir la boca ¿Vale? Mirad Abre la boca y ¡plas! Vale, y pillan el pescado de esa manera ¡Oh! Ya pillaba Estará mal el alimentador este seguramente Ya ha dejado de comer Bueno, pues nada Vamos a tener que... Curarlo A este A ver, es sencillo, ¿eh? Simplemente hacemos esto y ya está Ojo, ¿va a comer más? Es que no sé como que se aleja y... Se aleja y viene, ¿no? Todo el rato Y bueno, se pone uno en su sitio Así que no, no creo que vaya a comer más Bueno, pues para que lo veáis bien, ¿vale? Ahora Es simplemente lo que está haciendo Abre el morro Abre el morro Y cuando pasa un pez Lo agarra Vale, agarra el pez Y se lo come Que está muy chulo En realidad O sea, simplemente agarra el pez Y se lo come La verdad es que están chulos Estos bichos, tío Me gustan un montón Sinceramente La verdad es que los Los sucomimus Creo que son unos dinosaurios Como os digo Bastante bonitos De momento no están teniendo problemas Con el varionix Cosa que me viene muy bien Están todos contentos Así que En general Yo también estoy bastante Bastante contento Pues bueno, chicos y chicas Voy a dejar por aquí El vídeo de hoy Vamos a seleccionar los huevos De Carnotaurus Mira, sociable y en forma Este obviamente no lo voy a poner Así que tenemos Dos dinosaurios nuevos Dos Carnotaurus nuevos Voy a ponerlos en incubaciones Más rápidas Eh... Voy a poner También a... Este Que yo creo que es el mejor Ahora mismo, ¿verdad? Y que comiencen la tarea Así que voy a ir durmiendo Al otro Carnotaurus Y nos lo vamos a llevar Lo vamos a vender Y vamos a soltar A estos otros dos Que son los que nos merecen la pena De hecho, el otro está todavía aquí Vale, lo voy a dejar aquí entonces Y luego lo voy a dormir En cuanto venga Pues bueno, chicos y chicas Lo dicho Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Ey... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Adiós!